Buenas, buenas noches. Vale, vamos a grabarlo, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Genial, porque te vas a tener que mojar, vas a tener que pensarlo todo al instante, a ver lo que la gente opina, a ver si le gusta. Ya sabéis que os podéis dejar un like, que os podéis suscribir, que es muy importante. Y tienes que decir algo más. No, 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 que le den like. Que le den like. Venga, voy a decir cifra como el otro día. Ah, vale. 80 esta vez. ¡80 likes! Sí, sí, 80. ¿Y qué pasa si hay 80 likes? Pues, no sé, nos inventamos otro tag. ¿Nos inventamos otro tag? Vale. Venga, que luego se enfadan porque están en mucho el vídeo. Dejamos una pregunta, como siempre, que nos gusta dejar una pregunta. En este caso, tiene que ver con mi canal. Ponedos en los comentarios qué nombre hay detrás de esta camiseta. A ver si la ven, levántate un poco, mira cómo hago yo. Levántate, ponte puntillas. Esta camiseta del Inter, ¿vale? Azulita, blanca. ¿Qué nombre hay detrás? ¿Qué jugador? Lo podéis dejar en comentarios. Y ahora sí, sin más, empezamos. Me voy detrás de la cámara y a responder preguntas, chaval. Te van a hatear. ¿Van a que me hateen? Estoy preparado para lo peor. Primera pregunta. ¿Adidas o Nike? ¿En las camisetas o en todo? En lo que tú quieres. Yo en todo, Nike. Y a las camisetas, Nike. Si en todo Nike, ¿cómo no vas a ir de la camiseta? Ya, no, me refiero. En todo el tipo de ropa, zapatillas. Sí, sí, que eres Tinder. Sí, eres Tinder. Soy Tinder, Nike. ¿Es Nike tu marca favorita? ¿O tienes otra? Sí, yo creo que ahora mismo Nike es mi marca favorita. Pero si tuviese que elegir otra... Uff, está difícil, ¿eh? Igual me lo hateáis, pero Home a mí me gusta mucho, tío. Cómo hacen los diseños. Ya no vamos a llegar. Lo he dicho de coña, lo he dicho de coña. Ya no me lo he dicho. No, en la segunda marca yo creo que es Adidas. Adidas es la segunda, sí. ¿Qué te gusta más? ¿Las camisetas con rayas o las camisetas lisas? Lisas. Lisas porque mira hasta que llevo, que me encanta. Mira, es lisa, sin ningún tipo de raya. Aunque también las de rayas también me gustan. Vale, si fuese a rayas o a líneas, ¿qué te gusta más? ¿Verticales, como el Atlético de Madrid, u horizontales, como el Celtic de Glasgow? ¿Verticales? Vamos, que horizontales es estropear una camiseta. No me gusta nada. ¿No te gusta la equipación del Depor? ¿La del Celtic? A ver, la del Depor no es una camiseta que me disguste, pero tampoco es que me encante. Por ejemplo, la del Atlético de Madrid o la del Eintracht que llevas ahora mismo, me flipan y son horizontales. ¿Verticales? Eso, no. ¿Esto es vertical? Tío, ajeno, si yo se me lío. ¿Cuál es tu color favorito para las camisetas? Rojo. Como principal. El rojo. Bueno, a ver, para la primera equipación, rojo es el que más me suele gustar. Liverpool, Atlético de Madrid, Bayern también me gustan sus camisetas. Y después, como segunda equipación, el blanco me gusta, como esta del Inter, que es blanca, es su segunda equipación. Vale, y de color secundario, es decir, el rojo de principal y de secundario. ¿Blanco o negro? O sea, no me descanto con ninguno de los dos, porque los dos me flipan. Felicidios. Déjalo un like. Vale, entonces para ti, ¿cuál sería la combinación perfecta de colores en una camiseta? Rojo y blanco. ¿Como el Atlético? Y como el Liverpool. Y como el Bayern de Múnich. 3G, o sea, no me gusta el Bayern, pero me gustan sus camisetas. Vale, estamos poniendo ya color más feo que no te gusta en las camisetas. Color que no me gusta en nada. Yo creo que el... Pero vas a hatear, Juan. El morado no es un color que me guste. La del Celta, que a ti te gusta mucho, que es así como granate. Creo que es la segunda del Celta del año pasado. No me gusta nada, nada. No me gusta nada la combinación de colores. Creo que es así un morado, granate. Y, por ejemplo, de la Fiore tampoco es una camiseta que me encante. Porque la del City, que era morado hace unos años, tampoco me gusta nada. Entonces, el morado no es un color que me guste. No pasa nada. Y se acaba el vídeo. Así que decide. Es que se ha venido un... Es que necesito energía, tío. Es que no te tengo aquí al lado. Entonces, no, bueno. Es que es en plan... Bueno, el rojo sí me gusta. Pues la verdad es que el rojo a mí me flipa, hermano. Me flipa porque cuando era pequeño me compré una camiseta del... Bueno, chicos, tío. Espero que... Venga, va. Mantén el tono del vídeo porque ya... Bueno, chicos, espero que... Venga. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este tag del... ¿Las camisetas? ¿No del armario? No. Bueno. Lo hicimos, no te acuerdas. Espero que os haya gustado este tag de las camisetas. Y no sé qué más decir. Que haces el like, que se suscriban. Espérate, espérate. Es que yo creo que vengas aquí a cámara conmigo. Venga, voy a cámara contigo, tío. Luego Laura se enfada porque no le dejo despedir los vídeos. La traja me la hora de ver. Lo despido yo, entonces. Así como chicos, como a Polo le cuesta despedir el vídeo, voy a despedirlo yo, que tengo más fluidez. Espero que lleguemos a 80 likes. Que Paulete se abra el canal, que empieza a subir vídeos y empieza a coger un poquito de manos de miedo, a hablar delante de la cámara, a expresarse así. Solo, solo. En plan, que estamos en YouTube. Solo no me gusta. ¿No te gusta? No. Bueno, no pasa nada. Mejor solo que mal acompañado esta vez no me... No pasa nada, que está bien acompañado, ¿no? Encima es que no me sabía las preguntas y me las llego a saber, pues bueno, me da tiempo a pensarlas. A decir, hostia, pues tengo ya como la idea, solo tengo que tener una recomendación para que quede bien. Pero no la tenía, entonces tenía que pensarlo rápido. A ver, venga, no pasa nada. Se lo he comprado. ¿Ha dicho cómo me expreso? Sí, ahora sí, que estoy aquí delante si te expresas. El caso es que dejéis un like, que os suscribís al canal también, al canal de Pablo que ha sus vídeos, respondeos a la pregunta y ¿algo más que decir? Sí, que yo quería lanzar otra pregunta y me la has quitado. Bueno, es igual. Ya, si habrá tiempo, no te preocupes. Ya te la diré. Suscribíos aquí, seguidme en mi Instagram, el tuyo no lo pongo porque como he dicho, siempre no hay dinero. Aquí debajo tenéis este mismo vídeo, pero hecho por mí, mi versión. Y nosotros pues nos vamos a ver mañana en un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!